A los oyentes que nos escuchan en Onda Corsa, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435 kHz, vándalos de 91 metros, y en los 9.575 kHz, vándalos de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Madrid. Radio Madrid. Radio Madrid. Duriendo toda la isla de San Antonio Alancín, con las noticias más importantes de todas y en el mundo. Radio Madrid. Nuestra presencia es que hoy en día, y por las noticias más importantes de todas y en el mundo. Radio Madrid.